Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Rafa y hoy os traigo apuntes sobre el libro Lecciones de Cine de Laurent Girard. Y digo Laurent Girard porque no sé cómo se pronuncia, entonces voy a decirlo así. Laurent, Laurent Girard. Para empezar, el autor, Laurent Girard es un director y guionista, básicamente francés. Ha hecho varias películas, las cuales no he visto ninguna, no os voy a engañar. Y ha destacado sobre todo por su tarea como periodista en la revista Estudio, una revista francesa sobre cine. Para la revista Estudio, Laurent Girard estuvo trabajando durante bastantes años y se recorrió muchos de los festivales y muchos estrenos de Europa, sobre todo. También estuvo por Estados Unidos y tuvo la oportunidad de conocer a muchísimos directores, muchísima gente de la industria también, pero sobre todo directores, que fueron los que le aportaron una serie de conocimientos y de entrevistas que luego él recopiló en este vídeo que se llama Lecciones de Cine. Un libro editado por Ediciones Pardos que básicamente recoge las entrevistas a 21 directores que Laurent Girard tuvo el honor y el placer de conocer. Y el libro básicamente plantea cuál es el oficio del cineasta y cuál es la visión sobre el cine o la cinematografía por parte de muchos de estos entrevistados. Algunos de los directores a los que entrevisto, que tengo aquí en la lista, fueron por ejemplo Sidney Pollack, está Pedro Almodóvar, está Bertolucci, David Lynch, John Hu, los hermanos Coen, Taxi Kitano, David Cronenberg, Bertolucci, Wong Kar-wai, Jean-Luc Goddard, como veis es la crem de la crem de la historia del cine. Y yo he hecho una pequeña selección en este vídeo con algunos de los apuntes que yo considero que son más relevantes y para no hacer un vídeo de 400 horas, pues he hecho una criba de los apuntes que ya hice en su momento. Si os pica la curiosidad y después del vídeo queréis leer más de los apuntes que tomé, os dejaré aquí en la caja de descripción un enlace a un hilo en Twitter donde colgué todos los apuntes y allí pues los tenéis todos y podéis disfrutarlos y vosotros reflexionar sobre lo que es el cine, la cinematografía y muchas otras cosas. Así que nada, empezamos con este resumen de la sinopsis, para así decirlo, de lo que es lecciones de cine y ya, espero que lo disfrutéis. Quiero empezar con un bloque de 4 o 5 apuntes seguidos que creo que todos hablan al final un poco de lo mismo y bueno, ahora os explico un poco. Claude Satet decía que si tuvieras que pedir a 30 directores que rodaran la misma escena posiblemente descubrirías 30 enfoques distintos. Uno rodaría todo en una única toma, otro utilizaría una serie de tomas cortas y otro recurriría solo a los primeros planos, centrándose en los rostros y así sucesivamente. Es una cuestión de punto de vista, no existe ninguna regla rígida y realmente no puede haberla porque la dirección depende totalmente de la relación física entre el cineasta y el plató que está filmando. Aquí Claude Satet nos habla del punto de vista, que es uno de los puntos más recalcados por parte de todos estos creadores. También tenemos más cosillas que podemos meter en este mismo bloque. Martin Scorsese dice que por supuesto tal vez descubras que el gran problema de los cineastas jóvenes es que no tienen nada que decir e invariablemente sus películas son poco claras y muy convencionales o están dirigidas a un mercado bastante comercial. Así que me parece que lo primero que tiene uno que preguntarse si quiere hacer una película es ¿tengo algo que decir? Y no tiene por qué ser algo literal que pueda expresarse con palabras. A veces quieres comunicar simplemente un sentimiento, una emoción, con eso basta. Y créeme, ya resulta bastante difícil. Scorsese tiene a los cineastas jóvenes cogidos por los huevos. Entre su historial, que tiene obras maestras por todos lados, y su crítica y su mensaje y toda lo que es su filmografía, pues la verdad es que tiene mucho que decir y tiene muchísima razón. El qué decir, tener un motivo para hacer una película también lo podemos meter dentro del saco del punto de vista. Porque el punto de vista, yo creo, en este caso Scorsese lo determina a un nivel narrativo, a un nivel de historia, a explicar algo, y en cambio Sotet lo encara más a nivel formal, con tipo de planos y cosas de este estilo. Aún así seguimos con esta crítica de Emir Kusturika. Personalmente creo que la primera lección y la más importante para un futuro cineasta es aprender a convertirse en autor. Aprender a imponer su propia visión sobre la película. Después de todo, el cine es un arte en colaboración, donde tienes que enfrentarte continuamente a las dudas y a las opiniones divergentes de otros. Los jóvenes cineastas suelen tener muchas ideas, pero muy poca experiencia, y sus ideas no tardan en hacerse añicos al toparse con los requerimientos de la realidad. Para evitarlo, tienes que ser capaz de entender quién eres, de dónde vienes y cómo puede traducirse toda esa experiencia en el lenguaje cinematográfico. Aquí Kusturika habla un poco también de lo mismo, del punto de vista, de lo que quieres decir, de la visión del director. Y para rematar este tema, Bing Menders nos regala esta joya. Y aunque no quisiera generalizar, tengo la sensación de que los jóvenes directores pretenden sobre todo realizar algo nuevo. Sienten que deben impresionar al público con la novedad de su trabajo y en ocasiones, un gag visual puede convertirse en razón suficiente para hacer una película. Sin embargo, estoy convencido de que el director tiene sobre todo la obligación de tener algo que decir, necesita contar una historia. Así pues, primer tema, primer apunte, el punto de vista. Está claro que todos hablan un poco de lo mismo, ya sea a nivel formal o a nivel narrativo. Y es que es importante porque, como voy a tratar en este segundo punto, hay una diferencia abismal entre un director y un autor. O un director y un cineasta, como dicen, por ejemplo, muchos de los entrevistados. Y es que un director simplemente puede ser, como dice Scorsese en este otro apunte, alguien que ejecuta, alguien que controla, un técnico, alguien que sabe mucho a nivel técnico pero no tiene una visión, no tiene un punto de vista. Y yo creo que es básico el punto de vista porque si no, das con direcciones estándar o mediocres o que están bien y cumplen pero no te están llegando. Yo cuando hago mis críticas de Twitter, que luego reboto a Instagram, cuando digo que una película no me ha gustado a nivel de dirección, me refiero a esto. Me refiero a que simplemente está bien, está enfocado, el plano está en su sitio y todo técnicamente cumple, pero no llega más allá. Por eso este apunte me parece tan importante, porque te lo han dicho cuatro directores, cinco directores. Ya que dase cuenta de eso, no puedes ser técnico, no puedes ser extremadamente metódico. Tienes que querer explicar algo y no simplemente querer hacer fuegos artificiales. ¿Y qué es lo que hace personal una película? ¿Tienes que escribir tú el guión para hacer la tuya, como aseguraba la teoría del autor? No necesariamente. Creo que aquí se produce una especie de doble situación. Considero que hay que distinguir entre los directores por una parte y los cineastas por otra. Los directores, y pueden sobresalir en su trabajo, son gente que solo interpreta el guión, que simplemente lo convierte en imágenes a partir de las palabras. En cambio los cineastas son capaces de adoptar el material de otra persona y conseguir que a pesar de todo se entrevea a una visión personal. Rodarán la película y dirigirán a los actores de un modo que acabará transformando el film, para que forme parte del conjunto de obras que constituyen sus otras películas, con unos temas y unas aproximaciones al material y a la caracterización similares. Pues eso me ha avanzado básicamente a lo que dice aquí Scorsese. Hay una diferencia abismal entre lo que él llama un cineasta y lo que es un director. No hay que ser clínico, hay que dejarse llevar un poco por los sentimientos, por las sensaciones. ¿Vale? Llevaos por las sensaciones. Y seguimos con Scorsese que dice que a veces un accidente o un cambio en el último minuto recrean algo inesperado y mágico y otras veces te pones tan testarudo con las cosas que quieres que la vida que estás creando en la película se vuelve rígida y formal. Hay que ser consciente de esto. Esto es muy importante. Y además Woody Allen también habla sobre ello. Cuando tú escribes estás solo en una habitación, con un papel, puedes controlarlo todo. Una vez llegas al plató es otra historia. Sigues teniendo el control, pero necesitas la ayuda de otras personas para conseguirlo. Es algo que uno debe entender, aceptar y valorar. Y hay que trabajar con lo que tienes. La determinación es calidad, pero la intransigencia es definitivamente una equivocación. Hay que ser camaleónicos, porque el cine está vivo. Y parece una tontería, pero mucha gente le cuesta salir de su patrón cuando llega a plató. Y es muy importante, porque aunque seas un director que escribe sus propios guiones como un director que no los escribe, tú vas con una idea clara cuando estás rodando algo. Pero tienes que adaptarte a lo que está pasando. Tienes que adaptarte a tu entorno y todo lo que está sucediendo como a la gente con la que estás trabajando. Porque el cine, lo quieras o no, es un arte colaborativo. Y es una putada en muchos aspectos, porque dependes de otras personas. Pero también te pueden nutrir de muchas cosas. Y se nota mucho cuando una película es una película cerrada, de un tipo que ha venido en plan sargento de hierro a decir esto se va a hacer de esta manera, porque es cuando las películas no acaban de fluir, no acaban de funcionar del todo. Pueden ser buenas películas, pero, pero, pues posiblemente, si no te adaptas a las necesidades, o te acabarás frustrando porque no acabarás de conseguir lo que tú quieres, o acabarás con una película que puede estar muy bien, pero que no llegará a ser algo más destacable, o no llegarás a la audiencia, que eso es bastante peor, la verdad. David Cronenberg se pone un poco más técnico, deja de filosofar, y dice que una herramienta que no usa nunca es el zoom, porque no se corresponde a su idea de lo que es la cinematografía. Según él, el zoom solo es un artilugio óptico, es puramente práctico, y siempre prefiere mover la cámara, porque parece que físicamente te proyecta dentro del espacio del film, y usar el zoom no consigue eso, deja fuera al espectador. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cronenberg, ¿vale? Es verdad, todo lo que se aleje de nuestro punto de vista, de nuestra realidad, de nuestra manera de percibir el mundo, pues te aleja, porque no es la visión que tenemos nosotros normalmente, pero a la vez también pienso que es muy interesante utilizarlo, porque genera un efectismo. Y siempre hablo de efectismo como si fuera algo negativo, pero en realidad el efectismo puede ser una cosa muy buena, y que sea muy necesaria para explicar algo en un momento determinado. Y estoy de acuerdo con David Cronenberg, pero también considero que el zoom, o cualquier pirueta técnica, lo que hace puede ser el contrario, atraparte mucho. Si habéis visto mi videoanálisis sobre el videoclip de Billie Eilish, Barry A Friend, hay una pirueta técnica en la que la cámara gira, que eso te mete mucho, te fascina, y yo no creo que todo lo que sea técnicamente alejado de nuestro punto de vista como seres vivos y humanos te aleje de la película, sino que al contrario, alguna vez, si está muy bien hecho, y si tiene una justificación a nivel narrativo, yo creo que sí que puede ser muy efectivo, y es lícito utilizarlo. Seguimos con dos masters del cine, que son John Woo y Takeshi Kitano, cine asiático, que tela y da mucho para hablar, que ellos desde su punto de vista, pues hacen dos valoraciones, que yo creo que son muy potentes y que son importantes, porque no todo el cine es occidental, amigos. En Hollywood es otra historia. Lo que más me sorprendió cuando empecé a trabajar allí fue la cantidad de gente implicada en el proceso creativo. Demasiada gente con demasiadas ideas, demasiadas reuniones, demasiada política, y muy pocos riesgos que correr. Se requiere una gran dosis de energía para seguir queriendo rodar después de eso, y el problema es que me baso mucho en el instinto, me gusta crear en el plató. Nunca preparo un plan de rodaje, nunca he hecho un storyboard de una escena, bueno, lo hago hasta cierto punto para tranquilizar a los estudios, pero en realidad no lo utilizo, porque, ¿cómo explicarlo? Mira, si quiero a una mujer, no puedo quererla en la imaginación, necesito verla en carne y hueso para despertar sentimientos verdaderos. Pasa lo mismo con una escena, la teoría no significa nada para mí, tengo que estar en el plató de verdad para inspirarme. Me encanta este apunte porque es muy representativo con la dicotomía teoría versus inspiración. Es decir, tienes que conocer la teoría para ir en contra de ella, o para establecer unas bases, pero sí que es verdad que cuando está todo muy categorizado, no te da margen hacer mucha improvisación, no puedes inspirarte, o simplemente no sabes lo que quieres. Y en la industria del cine es muy terrible decir eso, más cuando tienes que pasar por los filtros de las productoras, y es que no puedes ir a una productora y decir, hola, quiero hacer una película, pero en realidad no sé cómo quiero hacerla, solo sé que quiero hacerla, y tengo la idea clara, pero no tengo guión, o no tengo plan de rodaje, o no tengo storyboard, o no tengo algo que la industria te pide, y eso es un marrón, es un marrón. Primero, porque nadie te va a fichar, y segundo, porque te acabas encerrando. Y yo creo que este apunte de John Woo es muy interesante, y es un apunte que determina mucho de dónde viene este señor, y a lo que estamos acostumbrados nosotros a nivel occidental, y cómo a nivel oriental y al cine asiático sobre todo, viven en otro mundo, en otra manera de sentir las cosas, de ver la vida, y como dice ahora Takeshi Kitano en este próximo apunte, del sentido del tiempo, allí es muy diferente. Kitano dice, al mismo tiempo esto no significa que me sienta más próximo al cine norteamericano, es demasiado estandarizado, demasiado dogmático, tiene que haber un héroe, una familia, gente de color, escenas de comida, etc. Resulta sumamente restrictivo. Y además, el cine asiático puede hacer algo que el cine norteamericano es incapaz de hacer, controlar el uso del tiempo. En una película de Hollywood, si hay más de 10 segundos de silencio, la gente se extraña. En Asia mantenemos una relación con el tiempo más natural y saludable. Al final, también es una cuestión de escala. Para los americanos, divertirse significa construir Disneylandia. En cambio, tengo la impresión que nosotros aún podemos divertirnos con un simple juego de ping-pong. Al final, supongo que el dinero es lo que gobierna el estilo de rodaje de cada cultura, y eso es una pena. Está muy bien la metáfora de Disneylandia y el ping-pong, porque es que básicamente es eso. Viven en otro sistema. Viven en otra manera de ver el mundo, y de entender la gente, los sentimientos, el tiempo. Si veis cualquier película de cine asiático, podéis llegar a entenderlo. Sobre todo, las películas realmente asiáticas. Si te vas a ver una película de acción pura, puede ser más cercana al cine que nosotros conocemos aquí en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Pero es que es muy importante conocer el cine asiático por eso mismo. Y ahora estoy contentísimo de que Parásitos haya sido una bomba y que ahora se pueda empezar a descubrir todo este tipo de cine, porque es muy importante y porque te hace ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. Volvemos un poco a la parte más teórica, más visual, con Emir Kusturika, que dice lo siguiente. Por eso paso mucho tiempo preparando cada plano y siempre repaso los planos que hago. Trato de armonizar un amplio abanico de elementos en una gran variedad de niveles distintos, hasta que finalmente la imagen acaba transmitiendo la emoción necesaria. Por eso también hay mucho movimiento en mis películas. Detesto la idea de revelar las emociones de los personajes mediante el diálogo. Me parece que expresar las emociones por las palabras en lugar de por las acciones es una opción fácil por la que el cine opta cada vez más. Es como una enfermedad. Por lo tanto, intento que mis actores hablen lo menos posible y que cuando tienen que hablar me aseguro de que ellos o la cámara se estén moviendo. Si conocéis el cine de Kusturika, entenderéis perfectamente lo que dice, porque el cine de Kusturika es puro movimiento. Se peca mucho de hablar demasiado y podemos hablar de Kentin Tarantino en ese aspecto, pero tampoco es el ejemplo de lo que está hablando Kusturika. Tarantino habla porque quiere hablar, porque tiene labia y porque para él es un gag. Su diálogo es un gag. En cambio, Kusturika lo que dice es que los cineastas se limitan a expresar las emociones de los personajes a través del texto y eso es lo más básico que puedes hacer. Hay que ir un poco más allá. Y utilizar la imagen y el lenguaje audiovisual es lo más importante en ese aspecto. Es lo que yo creo que hace que un director sea realmente bueno y tenga un punto de vista definido y no se limite simplemente a traspasar lo que es un texto en un guión a una imagen. Yo creo que hay que ir un poco más allá. Y puedes reventar un texto completamente y limitarlo a un solo plano. Que si ese plano explica lo que puedes explicar en 200 palabras, pues mucho mejor, la verdad. Los hermanos Cohen explican también una cosa muy guay que luego Oliver Stone refuerza con su análisis, así que haremos dos en uno. Ethan Cohen dice, Joel fue a una escuela de cine, pero yo no. Aprendí lo básico, los aspectos prácticos de cómo se hace una película, trabajando como ayudante de montaje y luego con el tiempo como montador. Y me parece que realmente es una muy buena manera de aprender porque repasar todo ese material en bruto te permite ver de primera mano cómo cogió un guión, un director y lo descompuso. Llegas a ver lo que significa rodar el material suficiente y lo que no. Ves todos los planos que no sirven para nada y entiendes el por qué. También te da una idea de lo que hacen los actores. Ves el material en bruto y lo que hacen una toma tras otra y observas cómo van evolucionando. En mi opinión, realmente es la mejor experiencia de aprendizaje que puedes vivir, salvo hacer una película de verdad, claro. Y es que es verdad. Ethan Cohen lo que dice básicamente es que para hacer cine tienes que estar en la trascienda. O estar o conocerla. Puedes aprender mucho viendo cine, pero aprendes muchísimo haciendo cine. Y Oliver Stone refuerza este mensaje. Cuando ves una película, si estás atento, lo que es realmente interesante es el pensamiento que se desarrolló detrás. El resto es sencillamente decorado. La mejor manera de aprender a hacer cine es haciendo cine, básicamente. Yo he aprendido mucho con la poca experiencia que tengo, la verdad, no he rodado grandes cosas. He rodado mucho, cositas pequeñas. Pero esto me ha ayudado mucho a mí a entender y analizar y a comprender lo que está pasando en la pantalla. Y considero que es básico. Todos los cineastas que tengan ganas de ser cineastas, lo que tienen que hacer es rodar, 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 rodar. Y también tocar otros palos. Porque como dice Ethan Coen, el montaje es uno de los sitios perfectos para conocer qué es lo que está pasando en la pantalla. Y aprender mucho sobre lenguaje y narrativa. Porque el montaje ayuda mucho a dar forma a lo que es la película, el videoclip o el cortometraje. Lo que vosotros os estéis haciendo. Sobre este apunte de The Inventers, no tengo mucho que añadir, pero quería compartirlo también con vosotros. La dirección es una experiencia puramente personal. Por eso creo que el lenguaje cinematográfico ha de descubrirlo uno mismo. Y uno debe descubrirse a sí mismo mediante ese lenguaje. Si quieres aprender a hacer cine, quizás un psiquiatra te resulte más útil que un profesor. Es que no tengo nada que añadir. Solo aplaudir. El puto amo. Y vamos a acabar este vídeo con un último fragmento de la entrevista a Oliver Stone, que yo creo que... ahora mismo me representa bastante. Y creo que es potente. Es muy potente. Mira los estudios, que invierten tanto tiempo, dinero y energía en que sus guiones se vuelvan a escribir una y otra vez. Al final que consiguen, guiones perfectos que se convierten en películas horribles. Porque el cine no funciona así. Funciona de una forma mágica. Por ejemplo, cuando leí el guión de Pulp Fiction, Pulp Fiction del 1994, de Kentin Tarantino. Pensé que nunca iba a salir bien, que era demasiado charlatán y se permitía demasiados excesos. Sin embargo, luego vi cómo lo hizo Kentin Tarantino y los actores que eligió y se convirtió en algo totalmente distinto. Hay cosas que simplemente no se pueden escribir, como la manera que tiene un actor de mirar a otro actor. Y esas pequeñas cosas lo son todo en una película. Así que creo que como cineastas no tenemos un verdadero control de todo y al final puede ser que la película nos dirija a nosotros en lugar de a la inversa. Primero, me encanta este apunte porque es muy romántico en cuanto al concepto de lo que es la dirección. Y segundo, porque es muy representativo de la industria. Porque tienes que ir con un guión o con una idea o con un speech con algo muy cerrado para que te cojan tu idea. Y es una putada, es una putada muy gorda porque te la juegas todo a una sola carta. Y luego, esta carta a lo mejor es lo más mínimo de lo más mínimo o no representa a tu película porque no sabes lo que es tu película porque tú la vives en el set o la vives en la calle o donde estés rodando y surge allí la película. Personalmente, pienso que ahora mismo, en 2020, los estudios, las productoras, la gente que puede dar un paso hacia adelante y ayudar a los cineastas a representar, a dar vida a sus películas, no se la juegan. No se la juegan en absoluto. El cine cada vez se ha vuelto un medio más capitalista que lo único que piensa es cómo vas a hacer esto, cuánto vas a invertir, de qué manera y tienes que ir con una idea muy cerrada. Pulp Fiction, ahora mismo, yo no creo que se llegara a rodar. Es que es imposible. ¿Por qué? Porque es que la presentó Tarantino con unas hojas de papel escrita a mano y con una pinza. Y es que hemos llegado a ese extremo. Hemos llegado al extremo de que las productoras no apuestan un puto duro si no tienes algo que está dentro de la industria. Y es una putada porque cuando quieres hacer algo que está un poco más alejado o simplemente no quieres seguir un proceso que está dentro de los convencionalismos, pues es muy difícil entrar. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Por eso las primeras películas de muchos directores son una puta mierda. Porque tienen que pasar por ahí y luego ya cuando los conocen pues puedes hacer otras cosas. O si no, pues tienes que estar en el momento perfecto y en el lugar perfecto y con la gente perfecta para que tu proyecto pueda tirar hacia adelante como hacen los directores de cine independiente norteamericano, sobre todo. Así que nada, con este alegato y esta crítica que me he cascado aquí contra la industria por mis cojones, es que tengo ahí una película. Tengo un guión y una película y no va a haber la puta luz a este paso porque, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya os explicaré mis dramas otro día. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Aquí tenemos Lecciones de cine que es un libro que no es largo, se puede leer tranquilamente, va por partes en entrevistas y yo creo que los directores que hablan con Loren Tirart lanzan muchas cosas sobre la mesa. Primero, que son importantes y segundo, que también ayudan a replantear un poco a los que queremos llegar a hacer algo en este mundo, cómo hacerlo y también cómo enfocarnos hacia ello. Y también dan un poco golpe de atención para que espabilemos porque estamos un poco aletargados tanto por lo que la industria nos dice por dónde tenemos que ir como por el hecho de rodar que a lo mejor algunos nos estamos flipando y queremos hacerlo demasiado a lo grande. No sé, puede ser, no sé, ya os contaré mi vida. Si tenéis intención de escucharme ya haré un vídeo de dramas de un cineasta que de momento no puede hacer nada, ¿vale? Nada, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós. Chau. 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 Gracias.